Vecinos de la colonia Gela Guetza que se oponen a la construcción del centro cultural y de convenciones, dieron a conocer que luego de haber interpuesto una demanda por daños culturales, ambientales y de salud en contra de 34 dependencias involucradas en ese proyecto, el juez primero de distrito, Miguel Arroyo Herrera, emitió un amparo provisional a favor de los quejosos. En entrevista, Odilia Sánchez, vecina de esta colonia, manifestó que dicho amparo, señala que las autoridades demandadas tendrán que aportar pruebas contundentes sobre la legalidad del proyecto. Hace ocho días salió un edicto en donde están pidiendo la inmatriculación del predio que está a ese lado de la carretera, quiere decir que apenas están ellos en ese trámite y parece que es a raíz de que nosotros empezamos a denunciar esto, que no hay permisos y apenas por lo que entiendo, apenas lo están haciendo, pero ya iban a empezar, entonces nosotros no lo permitimos hasta ahorita y ahorita pues recurrimos al amparo. Odilia Sánchez aseguró que este proyecto pone en riesgo uno de los pulmones más importantes en la capital oaxaqueña, pues en este lugar se encuentra una gran variedad de flora y fauna. Que se conserve este bosquecito, como ustedes se darán cuenta, miren, aquí vienen muchos niños, está muy fresco, vienen a pasear con sus perritos, mucha gente viene a hacer ejercicio acá, entonces nos privarían de lo poquito que tenemos de área verde porque aquí está muy cerca del centro, es la zona de amortiguamiento porque ya de allí empieza la zona protegida. Para concluir, aseguró que en caso de no tener una respuesta favorable, buscarán otras formas de manifestación y afirmó que agotarán todas las instancias para defender este espacio que les fue entregado desde 1995. Sabemos que se las ingenian para sacar los permisos así como de un sombrero de mago, ¿no?, de pronto, porque sabemos que tienen todo el aparato en sus manos, pero nosotros vamos a pelear y vamos a acudir a todas las instancias que sean posibles para defender este lugar. Y no dejamos de contemplar que podríamos movilizarnos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias.